Aquí las autoridades dieron a conocer el plan de contingencia que se va a implementar este fin de semana largo. Reforzamiento en plazas de peaje, por ejemplo, también la incorporación de más vehículos de emergencia a las rutas y el aumento de personal de carabineros serán algunas de las medidas que se utilizarán para resguardar la seguridad de los que decidan viajar. Este viernes 15 de agosto es el octavo feriado del año, Día de la Asunción de la Virgen, escenario donde 273.000 vehículos saldrán de la capital para tener días de esparcimiento y descanso. Ante esta situación, las autoridades presentaron un plan de contingencia que se extenderá por cuatro días comenzando este jueves 14. La ruta 68 tendrá un sistema de salida 3x1 entre Costanera y el peaje El Oprado, mientras que la ruta 5 Norte tendrá un sistema 2x0 debido a que continúan los trabajos en la cuesta Las Chilcas. El día jueves, viernes y también el día domingo de 2x0, es decir, los autos van a tener que parar un momento y se van a dar los flujos hacia el norte y hacia el sur alternadamente. Para el retorno se mantendrá el sistema 3x1 en la ruta 5 Sur, ruta 78 y el 2x0 en la cuesta Las Chilcas. Sin embargo, para la ruta 68 se tendrá un nuevo plan que partirá el domingo 17 desde las 10.30 de la mañana. Tener una innovación respecto a lo que hemos hecho en los últimos meses, que es para facilitar el altochamiento que se genera a la salida de Algarro, de manera a tener un 4x1 hasta el peaje que está ahí antes del túnel Zapata. Como medida adicional, el presidente de la Asociación de Concesionarios y Estructuras aconsejó inscribirse en las distintas concesionarias para así tener un viaje más expedito. Con eso ya no es necesario pasar por el peaje manual, sino que pasan por el peaje que se llama Stop Down Go. Eso se traduce que en los momentos de mayor congestión en los peajes, la gente puede ahorrar hasta 10 o 15 minutos de colas. Se espera y se aconseja que los conductores estén atentos y sobrios a la hora de viajar, ya que según carabineros, estas dos razones fueron las que cobraron 30.